Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, enfermedad que puede registrarse en cualquier etapa de la vida de la mujer. La endometriosis es un padecimiento que se registra cuando el endometrio, que es el revestimiento del útero o matriz, crece fuera del útero e invade otros órganos en la cavidad abdominal o pélvica, ocasionando lesiones en los órganos, incluso quistes en los ovarios. Algunos de sus síntomas más frecuentes son dolor en la menstruación o al orinar, malestar en el sistema digestivo durante o después de relaciones sexuales, diarreas, infertilidad, sangrado abundante en la menstruación, entre otros. Según la Secretaría de Salud Federal, se estima que la endometriosis afecta a más de 7 millones de mujeres mexicanas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de las mujeres del planeta vivirá con la enfermedad. La obesidad, el consumo de tabaco, mala alimentación y el estímulo continuo de estrógenos son considerados factores de riesgo para la endometriosis. Es un padecimiento que, aunque no tiene cura, sí puede ser tratado con la Administración de Antiflamatorios, Terapia Hormonal y Tratamiento Quirúrgico. Para mayor información, se recomienda acudir al ginecólogo. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa.